Y otra vez, vamos chaval, tienes que aprender, tocar la guitarra, yo ni cuyo llegar a ser. Y cuando vuelva a ser tuya, tuya seré, ya sabes que muchas luces yo no suelo tener, cogí mi guitarra y el dinero para un billete de tren, lo intenté, lo juro, pero de Sevilla no pasé, aprendí a tocar en el metro que aún está por hacer. Gracias.